Bien, entonces, 0 factorial, cuando hablamos de factoriales, habíamos llegado a que 0 factorial era de 1. Bien, entonces, y para n factoriales con n mayor o igual que 1, hemos dicho que esto era n por n-1, por n-2, y así sucesivamente, hasta llegar a 1. Básicamente, esa multiplicación de n hasta 1 va hacia atrás, o desde 1 hacia n hacia adelante, también lo pueden ver así, es lo que nosotros vamos introduciendo como factorial. Entonces, esto es para n mayor o igual que 1. Entonces, ahí estábamos discutiendo, o queríamos ver esta propiedad de los factoriales. Entonces, la propiedad es que n más 1 factorial, uno lo puede escribir como n, perdón, n más 1. Uno lo puede escribir como n más 1, por n factorial. Básicamente, el último término de la lista lo sacamos y nos quedamos con el resto. Eso, pues, más o menos se puede ver claro de la mera definición de factorial, cuando n es mayor o igual que 1. Pero resulta que en esta propiedad está cierta para n mayor o igual que 0. Entonces, cuando n es mayor o igual que 1, esa propiedad más o menos sale de esta de arriba. no es mayor o igual que 0, porque en esencia, si n es mayor o igual que 1, entonces, n más 1 factorial, no es nada más que n más 1, y así sucesivamente hasta llegar a 2 por 1. Entonces, podemos agrupar todo esto de aquí, y esto es n factorial, y tenemos n más 1 por n factorial. Ahora, ¿qué pasa cuando n factorial es, perdón, cuando n es 0? Si n es 0, entonces, básicamente tenemos 0 más 1, eso es 1, 1 factorial, resulta ser igual a 1 por 0 factorial. Y como este 0 factorial por convención es igual a 1, ambos resultados dan lo mismo. Este 1 factorial es igual a 1, y este 1 por 0 factorial también da igual a 1. Entonces todos son iguales. Entonces, merecía un poquito la pena revisar el... por qué esa propiedad era, era cierta. Y pues eso es como una especie de adelanto lo que vamos a ir haciendo más adelante, porque a lo largo del curso vamos a estar verificando que ciertas propiedades se van cumpliendo. Entonces aquí dijimos que para n mayor o igual que 1, eso era más o menos claro de esto. Y pues para n igual a 0, también se cumple. Ok. Ok. regresemos a... El libro. Entonces, aquí, esta discusión creo que la hemos hecho, pero bueno, si no la hemos hecho, aquí nosotros lo miramos, y pues en aquel ejercicio que resolvimos de sentar a 5 personas escogidas entre 10 en pilas para una foto, la respuesta era esta multiplicación de aquí. 10 por 9 por 8 por 7 por 6. Y... Bueno, eso lo podemos modificar de esta manera. Esa multiplicación de 10 por 9 por 8 por 6, podemos multiplicar y dividir esta... esta multiplicación, o este número. Esa multiplicación de 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Con qué objetivo? Bueno, eso es lo que nos falta para completar el 10 factorial. Entonces, completo el 10 factorial, pero como esta multiplicación no la tenía, así que la tengo que dividir también, resulta que es 5 factorial. Quedándonos entonces 10 factorial entre 5 factorial. Que eso solamente es como una especie de... una especie de truco para introducir factoriales en multiplicaciones que no están completas. Ahora, esto viene a ser particularmente útil porque si nosotros introducimos esta nueva definición, que es la de permutación, esto nos dice que si tenemos 10 objetos distintos, entonces cualquier arreglo, la mejor palabra es decir aquí, cualquier arreglo o cualquier ordenamiento de esos objetos, es lo que se conoce como permutación. Entonces, tenemos cierta cantidad de objetos, y nosotros los ordenamos, es lo que llamamos permutación. Y pues, aquí hacen una discusión, más o menos de esta forma. Y vamos a ir aquí a la pizarra para desarrollar. Ok. Entonces... Ok. Entonces... Vamos a hacer la discusión de permutación. Bien. Entonces, nosotros tenemos n objetos distintos. N objetos distintos. Ahora, ¿es importante que sean distintos? La respuesta es sí y lo vamos a ver probablemente ahorita, bueno, eso es justamente ahorita después de esta discusión, después de esta discusión y aplicarlo a un ejemplo. Porque cuando ya se empiezan a repetir objetos sucede que, bueno, si yo tengo dos objetos que son iguales no voy a distinguir si uno va primero o que el otro. Pero ya vamos a reservar un poquito esa discusión. Entonces tengo n objetos distintos. Y los quiero ordenar. Gracias. 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 Vamos a ver. Bueno. Aquí vamos a aplicar el mismo truco que el libro dice que utilizó para escribir esto en función de factoriales. Entonces para completar el n factorial a mí me faltaría que incluir. Si aquí tengo yo n menos r más 1, me falta incluir n menos r, n menos r, menos 1, n menos r, menos 2, y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar a 2 por 1. Y lo mismo abajo. Y lo mismo abajo. Y así sucesivamente hasta llegar a 2 por 1. Y lo mismo abajo. Ok. Y pues solamente recordando que estos, esto que coloqué acá abajo no son los denominadores, son solamente las posiciones y ya esto sí es un denominador. Entonces, ahí no he cambiado en ningún momento el valor de la expresión. Sigue siendo lo que queríamos ordenar al principio. Pero con eso que agregue, arriba ya tengo completado n factorial y abajo tengo n menos r factorial. Y esta es básicamente la fórmula que vamos a estar utilizando para permutaciones. ¿Y quién es r? Bueno, r en este caso, pues va a denotar el número de casillas o posiciones en las que vamos a colocarlos en objetos. Entonces, aquí r es el número de casillas o posiciones. Gracias. Entonces, esta va a ser la fórmula de permutación. Bien. 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 Ahora, vamos a ver de nuevo el libro. Pues de hecho, es el resultado el que llega, básicamente. Pues dicen que, para resumir, a veces eso lo van a denotar como p de n coma r, como una función en dos variables. Sí, básicamente como una función en dos variables es las permutaciones de n objetos en r casillas o en r posiciones. Entonces, una vez habiendo visto el resultado del número de permutaciones como tal, puede convenir que nosotros trabajemos un poquito en ver algunos valores. Entonces, ya nosotros probamos deducir que la solución a este problema es p de n con r y esto es igual a n factorial entre n menos r factorial. Entonces, vamos a ver algunos valores. Algunos valores. Algunos valores. ¿Qué pasa si yo quisiera ordenar n objetos en cero posiciones? O sea, ¿de cuánta forma, así intuitivamente, de cuánta manera puedo yo ordenar cualquier cantidad de objetos en ninguna posición? Dicho de otra manera, ¿de cuánta manera puedo colocar cualquier cantidad de objetos en ninguna posición? Pues no es posible. Correcto, de hecho, solo hay una manera de hacerlo y es no haciéndolo porque no se puede. Entonces, eso nos dice que la intuición, la intuición nos conduce a pensar de que este número es cero, perdón, es uno. La única posición es no haciéndolo. La única forma es no haciéndolo. Y con esta teoría de permutaciones vamos a ver si es consistente con esa teoría. Entonces, quiero permutar n objetos en cero posiciones. Entonces, según la fórmula, esto debería ser n factorial dividido entre n menos cero, que es n factorial. Como es lo mismo, esto se cancela y es uno. Entonces, al menos nuestra teoría es consistente con esta fórmula. Entonces, creo que alguien ha dicho algo por chat. Sí, es seguro, creo que la única forma de no ordenarlo es no haciéndolo. Perdón, de ordenarlo en cero posiciones es no haciéndolo. Ahora, algo un poquito más consistente, eso es como un tipo de vacío, por decirlo así. Ahora, si queremos ordenar n objetos en una posición. Así intuitivamente, sin necesidad de hacer permutaciones. Ustedes tienen n objetos y quieren colocar objetos en una sola posición, ¿de cuánta manera pueden llenar esa posición? Pues, por la cantidad de los n objetos. Correcto, serían n objetos, porque solo tengo una posición y tengo n objetos para colocarlos ahí. Así que son un total de n. Y nuestra teoría, basada en lo que acabamos de decir de permutaciones, esto sería permutaciones de n objetos en una posición. Esto sería n factorial entre n-1 factorial. Ah, ok, pero resulta que este numerador nosotros podemos aplicarle la propiedad, la primera que discutimos de factoriales. Como lo que tenemos ahí, Bueno, esto lo podemos expresar como n por n-1 factorial. Y todo esto dividido entre lo que ya teníamos, n-1 factorial. Y pues esto es igual, cancelando este con este, igual a n. Así que sí es consistente también con eso. Ahora, fíjense que aquí hay un detalle que yo no dije, pero que normalmente en los problemas aplicados uno lo supone. Yo en ningún momento dije que n no podía ser cero. Pero es algo que la media intuición nos diría, bueno, no, colocar cero objetos en una posición no tiene sentido. Así que, ¿para qué considerarlo? Sin embargo, ya cuando estamos hablando en matemática, esos tipos de situaciones, es importante especificarlas, porque uno no siempre, o sea, uno tiene que delimitar bien lo que es. Yo digo, esto se cumple, tengo que decir para quién y quién se cumple. Entonces, por ejemplo, esto de acá arriba, estas permutaciones de n objetos en r casillas, o posiciones distintas, se cumple siempre que n sea mayor o igual que r, y r sea mayor o igual que cero. Es decir, aquí ya no tiene sentido hablar de menos un posiciones. Sin embargo, hasta este momento no lo había dicho. Así que alguien perfectamente podría haberlo intentado, y de hecho se llevaría a un error, porque nuestra definición de factorial, bueno, eso no es exactamente la definición de factorial, sino que si ustedes ponen aquí r igual a menos uno, entonces les daría fracción. Entonces, ¿qué sentido tendría que el número de formas puede ser una fracción? Una fracción entre cero y uno. Entonces, no tendría sentido, por eso es importante especificar en qué rango de valores se cumple esa propiedad. Y, de hecho, hay algo más que hay que agregar aquí. N y R son números enteros. De hecho, son enteros no negativos, pero esa anotación la vamos a introducir un poquito después. Entonces, N y R son números enteros y cumplen esta propiedad. Y para esos valores es que se valida de esta forma. Entonces, ahora, para manera de práctica, ustedes pueden calcular cuánto sería permutaciones de cinco objetos en tres posiciones. Pueden hacerlo así en papel o si tienen un poquito de destreza ya con factoreales, pueden intentar decírmelo de un solo. Pero para que veamos cuánto es. Y también permutaciones de cinco en cinco. La primera da cinco. Cinco, ¿estás segura? ¿Alguien le da lo mismo? Eso creo. Ok, vamos a ver. ¿Y alguien le da lo mismo o alguien le da diferente? Sí, cinco, ¿verdad? Ok. Vamos a corroborar. Esto sería entonces cinco factorial entre cinco factorial entre y abajo iría cinco menos tres factorial. Correcto. Entonces, arriba tendría cinco factorial y abajo dos factorial. Ok, ahora esta expresión la podemos calcular de dos maneras. Una es calculando directamente quién es este factorial y quién es este dos factorial y diciendo la división. O también podemos hacerlo así. Cinco por cuatro por tres por dos factorial. ¿Por qué lo pongo por dos factorial? Porque lo que me resta es dos por uno y dos por uno es dos factorial. ¿Y para qué lo hago con esa intención? Pues yo quiero que se me cancele. ¿Y entonces qué me quedó? Cinco por cuatro por tres y eso es sesenta. Sesenta. Entonces creo que me han puesto un comentario por chat y creo que me están diciendo eso. Sí, quedaba sesenta. Ok. Y este cinco permutaciones de cinco objetos en cinco posiciones eso de hecho es cinco factorial dividido entre cinco menos cinco factorial. Entonces arriba nos queda cinco factorial y abajo cero factorial. Y aquí pues ya sabemos que cero factorial es uno. Entonces es cinco factorial que es ciento veinte. Y vean que esta es una de las razones por las cuales se decidió que cero factorial debía ser uno. Porque al momento de hacer consistente las permutaciones con los factoriales aquí tendría prácticamente una división entre cero. Si cero factorial fuese cero tendría una división entre cero lo cual no tendría sentido y no podríamos ordenar cinco objetos en cinco posiciones con esta fórmula. Sin embargo fuera de esta fórmula yo estoy seguro que si nos ponemos a ordenar cinco objetos en cinco posiciones lo vamos a poder hacer. O sea no es un valor que no se puede encontrar sino que dependiendo cero factorial como cero no sería posible encontrarlo. Entonces correcto llegaron la respuesta en el chat y entonces el último el dos por uno del factorial no es necesario ponerlo es mejor dejarlo en dos factorial terminar ahí la sucesión. Correcto es mejor hacerlo así porque así de un solo uno cancelo. Igual podrían expresarlo el dos factorial de arriba y el dos factorial de abajo y cancelarlos término a término y está correcto pero pues creo que así es más resumido entonces yo me acostumbré a hacerlo así pero no hace falta escribirlo todo. ¿Lig? ¿Sí? ¿Y si usted pone la la permutación al revés el 5 porque el 3 primero que el 5 ¿por qué no es posible hacerlo? Bueno en primer lugar tendríamos entonces que queremos bueno de hecho sí es posible solo que es más complicado habría que pensarlo de una manera distinta y ese sería un ejercicio interesante solamente que habría que redefinir quiénes son los objetos y quiénes son las casillas porque vaya si nosotros tenemos digamos hay tres personas y se quieren sentar en cinco asientos del del cine por poner algo claramente se pueden sentar ahí sin embargo con esta fórmula de permutaciones no es del todo posible de entrada porque si ustedes lo hacen al revés les va a caer una fracción sin embargo el conteo todavía se puede hacer y la cuestión sería en intercambiar habría que pensarlo un poquito hace tiempo hice ejercicio ahorita no lo recuerdo pero la idea sería intercambiar o definir bien quiénes serían los objetos y quiénes serían las posiciones de momento mi primera idea sería que las las sillas fuesen los objetos y las personas fuesen los los ¿cómo se llaman? los las casillas o posiciones entonces déjenme pensarlo un momento y vamos a ver ya puede ser sí así sería la idea en este caso habría que pensarlo al revés que las sillas por ejemplo si están enumeradas como 1, 2, 3, 4, 5 que uno las pueda considerar como los objetos y las posiciones van a ser las tres personas eso es o sea es más que todo términos de lenguaje para poderlo encasillar con esta fórmula porque a ver sí porque bueno en sí premutaciones de 3, 5 por ejemplo no tendría sentido con esta fórmula sin embargo el problema se resuelve con permutaciones de 5 combinación 3 bueno voy a desarrollar más ese ejercicio porque creo que incluso hay uno en mi libro de la parte de permutaciones entonces lo voy a desarrollar y voy a traer una idea más concisa porque lo estoy resolviendo así en el aire para que lo veamos mañana pero sí la idea sería esa intercambiar o el rol de objeto y posición y pues antes de que se termine esta esta primera sesión solamente hacer notar algo este permutaciones de 5 en 5 al final nos dio 5 factorial entonces de hecho de aquí uno puede obtener una propiedad y es que permutaciones de n objetos en r posiciones siempre es n factorial y ustedes y ustedes lo pueden comprobar tienen n factorial arriba y abajo sería n menos r eso es cero cero factorial queda uno entonces se puede verificar directamente de la forma ahora eso es mediante la fórmula ahora intuitivamente ordenar n objetos en n posiciones es básicamente ordenarlos todos ¿y de cuántas maneras lo puedo ordenar? pues caemos en el juego aquel de con el que empezamos la clase primera posición segunda tercera n menos 1 y n en la primera ¿cuántas pueden ir? n la segunda n menos 1 la tercera n menos 2 y así sucesivamente hasta llegar a 2 por 1 y sería n factorial así que también se podría llegar de manera intuitiva así con el principio de multiplicación ahora eso es el tema de la de la primera prueba no va a ser este jueves evidentemente porque todavía falta verlo de combinaciones y ¿cómo se llama? y el pequeño la pequeña discusión de los números de catalán que son bien interesantes pero bueno entonces probablemente la prueba vaya a terminar quedando para el próximo jueves para que así entre entre hoy y mañana incluso es posible que el jueves podamos salir de los temas y dediquemos uno o dos días de la otra semana a hacer ejercicios diversos porque aquí hay infinidad de aplicaciones diferentes entonces entonces la prueba va a quedar todavía para la otra semana entonces bueno ahorita se va a cortar la sesión entonces simplemente volvemos a entrar en el mismo enlace no 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 no